Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar sobre, pues, invitación a un taller para emprendedores. Para ello, pues, tenemos la grata visita de Brenda Yauca, ahí Arce, ya directora de proyectos, y Maribel Estrada, representante del Instituto Zafar Nicaragua. También, pues, ya hablábamos de este taller para emprendedores. Ellos nos van a explicar un poco en qué consiste y cuándo se va a llevar a cabo. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Es un honor estar acá presente. Bueno, el taller es, vamos a implementar la inteligencia artificial en la planificación de contenido, ya que es un punto débil que tienen todos los emprendedores en actualidad, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este taller es que ellos aprendan y puedan manejar sus redes sociales de una forma más dinámica y creativa. Ahora, ¿cuándo se va a llevar a cabo y dónde ustedes se van a estar realizando? Bueno, la actividad se va a estar llevando a cabo este 25 de julio, ¿verdad? De 9 a 11 de la mañana en el Instituto Juan Pablo II. Pues, nosotros como Alianza, ¿verdad? Instituto Zafar y Wake Assistant y el Instituto Juan Pablo II les invitamos a este taller que va a ser sobre la inteligencia artificial. Yo, igual yo como emprendedora, es una forma de que nos ha ayudado, pues, que lo estamos comenzando a implementar lo que es en la planificación de contenido cuando hacemos nuestros posts en Facebook, en Instagram. Entonces, esto nos ayuda bastante para que nosotros podamos minimizar el tiempo para hacer este post que nos ayude a emprender. En mi caso, pues, como tiene que ver con los primeros auxilios, ayudar a las personas cómo pueden hacer frente a las emergencias que se presenten en cáncer. Entonces, he visto que esto me ha ayudado a mí cuando voy a hacer los posts para poder llegar más a la gente y explicarles por qué debemos de nosotros aprender los primeros auxilios en casa. Y la inteligencia artificial es una de las cosas que nos ayuda a nosotros a minimizar el tiempo. Ahora, en este caso, pues, ustedes tocan algo muy importante, que es el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto, digamos, en el país, pues, las empresas o los pequeños emprendedores, pues, manejan sobre este tema? Y para aquellos, pues, que todavía no saben en qué consiste, pues, esta es la oportunidad de ir a participar en este taller para saber un poco más sobre esto. Sí, bueno, el conocimiento que tienen es bastante básico. Lo utilizan más que todo para la hora de hacer sus copies, que los copies son los textos que utilizan para la publicación de las redes. Entonces, pero no siempre lo saben hacer. Entonces, vuelvo a recalcar, el objetivo es de que ellos aprendan a darle las instrucciones a la inteligencia, porque recordemos de que esta herramienta de la inteligencia lo puede hacer, pero siempre nosotros tenemos que guiarlo a que ellos lo implementen. Entonces, ese es el objetivo, que ellos sepan darle las instrucciones a las herramientas para que le minimicen el tiempo a la hora de las publicaciones. Ahora, digamos, cualquier emprendimiento, cualquiera persona que tenga, pues, X negocio puede llegar a participar en este taller? Claro que sí, incluso si ya tienen su idea de negocio planteado, pueden asistir al taller, porque ya van a tener una base de cómo ellos van a ir a implementarlo ya una vez que tengan su emprendimiento establecido. La inversión de este taller es bastante bajo el costo, es de 10 dólares, tomando en cuenta, pues, el alcance de los emprendedores. Pero sí, la invitación es bastante abierta a los emprendedores con ideas de negocio para que vayan y puedan tomar este taller. Ahora, ¿cuánto dura, digamos, duración de un día? Tenemos de 9 a 11 de la mañana, vamos a tratar de ser un 50% práctico, que utilicen su teléfono o bien su laptop para que ellos puedan aprender haciendo. Ahora, digamos, pues, esto es muy importante, ya se hablaba, pues, de la inteligencia artificial en mucho, pues, ya se ha estado hablando en el país, ha sido, pues, muy poco. Pero lo importante es esto, pues, que vengan y aprendan sobre en qué consiste, porque esto de una u otra manera viene a ayudarle a crecer más, a vender más, digamos, lo que son sus productos. Sí, de hecho, minimizar el tiempo te da pautas para que tu negocio vaya creciendo. Y no solamente el tiempo, sino que te da creatividad, te da otras formas distintas de cómo hacer tu publicación de tu producto. Ahora, en el caso suyo, digamos, tal vez nos comenta un poquito, ya decía que usted sí le está dando uso a la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Tal vez nos comenta un poquito más para que, pues, el televidente que tenga su emprendimiento, pues, se anime. Ya decía, no importa de lo que sea el emprendimiento, pero lo más importante es saberlo utilizar. Así es, bueno, como le decía anteriormente, en las alianzas que hemos hecho con WCA System, que ellos trabajan todo lo que es la tecnología, y, pues, nosotros hicimos esta alianza porque, primeramente, como emprendedores, nosotros debemos estar actualizados. Y si tenemos la inteligencia artificial, que es una de las ventajas que tiene, que nos viene a ayudar a la creatividad, a minimizar nuestros tiempos, en lo personal, con el asesoramiento de Brenda, en lo que son las presentaciones que se pueden hacer también usando la inteligencia artificial, ha sido para nuestro Instituto Zafar Nicaragua, es muy creativo porque nos permite hacer este post que, pues, que vayan más enfocado en lo que es los primeros auxilios. Como decía, tenés que decir cuál es el tema. Entonces, cuando yo doy los primeros auxilios, me salen varias presentaciones, varias imágenes creativas que yo puedo usar para hacerle y llegar a la gente el mensaje que nosotros queremos presentar. Y no es como, tenés que ir a Canva, tenés que buscar cómo crear, y entonces eso te minimiza más el tiempo y te ayuda a que vos tenés, que tu mente sea más creativo de cómo puedes idear más post. Y de esa forma también no pasas muy, muy, muy mucho tiempo, ¿verdad? En lo que son las aplicaciones que hay que, claro, en conjuntos te ayudan a crear. Bueno, y de esa forma estás automatizando tus procesos, ¿verdad? Y les invitamos, ¿verdad? Este 25, si no se han inscrito, que se inscriban. Nuevamente va a ser el 25 de julio, de 9 a 11, y les esperamos ahí y lleven su celular y lleven su láctus, que ahí los vamos a estar esperando. Es lo que yo les iba a preguntar, en este caso, los que participan, ¿qué tipo de, digamos, de herramientas tienen que llevar preparados, pues, en ese momento para recibir, pues, este tipo de taller, capacitación? Sí, solamente tienen que llevar su teléfono o bien su laptop con internet para que ellos puedan, porque, pues, recordamos que todo esto es online. Entonces, más nada, solamente eso y la disposición de aprender y después de que salgan del taller, seguir aplicándolo en sus emprendimientos. Ahora, digamos, esto es un poco limitado. No, es bastante abierto. Las personas que guíen y que quieran aprender, es totalmente... De hecho, vamos a trabajar próximamente uno ya enfocado en los estudiantes, porque las herramientas artificiales no solamente son para emprendedores, ahora también te ayudan a los chavalos que están en el colegio, que el quinto año, que los informes. Entonces, tratamos de que la información siempre se amplíe, no solamente para el trabajo, sino que también para los colegios. Ahora, ¿ustedes es la primera vez que llevan a cabo estos tipos de talleres o ya tienen experiencia en esto? Bueno, anteriormente ya hemos realizado talleres con Mentor Internacional. Impartí un taller sobre la planificación de contenido y ahí explicamos un poco sobre algunas ciertas herramientas de inteligencia que podían a ellos ayudarles. Entonces, de ahí vino el volver a implementar este taller, pero un poco más amplio, con un poco más de herramientas, debido a que vimos la problemática. Entonces, vamos a volver a reforzar esa parte. Recuerden la hora y el día en que se va a llevar a cabo este importante taller. Sí, están completamente invitados el día martes 25 de julio, de 9 a 11 de la mañana. El valor de la inversión es de 10 dólares y vamos a tener un certificado incluido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta importante invitación. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. ¡Gracias! 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 canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni